¿Cómo te describirías vuestra música? Como realmente ponemos música de otros, porque nosotros hacemos sesiones, DJ y así, tenemos un abanico bastante amplio, desde indie, rock alternativo, rock electrónico y luego electro, de corrientes francesas, así que nos gusta mucho. Siempre he pensado también para que la gente se divierta. Y luego también ahora para Sonorama hemos hecho un show especial que hemos metido guitarra en directo también. ¿Y la música que pones en las actuaciones? ¿Es la misma música que escucharíais en casa, por ejemplo? Sí, bueno, es música que escuchamos, pero aparte hay mucha música que escuchamos que no podemos ponerla en las sesiones, porque igual es música más tranquila o que no dice tanto para bailar o para moverse o esta historia. Pero vamos, sí, la que ponemos también la escuchamos. ¿Y cómo habéis llegado a actuar en Sonorama? ¿Cómo es vuestro contacto con el festival? Pues personalmente tengo una muy buena relación con Sonorama. Es el tercer año seguido que llevo actuando en Sonorama. Los dos años anteriores con otro grupo con el que tocaba y a raíz de ahí el contacto. Es un festival muy familiar, te tratan como de la familia, estamos muy a gusto. Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Los dos tercios de Grotesque y mandamos un saludo para lados y para toda la gente de Sonorama y muchas gracias por contar con nosotros. Gracias por ver el video.